El dirigente nacional de Los Cañeros, NPR, Carlos Blacayer Ayala, señala que fue un muy buen año este para los productores de azúcar. Se alcanzó una producción récord, la segunda más alta de la historia en México, y las expectativas son buenas para la próxima zafra. Así lo dice este dirigente nacional, quien destaca que el mercado, el mercado del azúcar está estable, y eso permite pues que tengan optimismo para la próxima zafra 2019-2020. De producción, pero considerando la superficie en cultivo, obviamente estaremos hablando de más de 6 millones 200 mil toneladas de azúcar. Habrá que seguir considerando importantes niveles de exportación, pero creemos que en materia de precio para el productor, podríamos estar con expectativas en el rango del nivel que estamos cerrando a la zafra 2018-2019, a la 2019-2020, y quizás un ligero crecimiento más o menos a la par que a la inflación. Todo va a depender del orden comercial, del excedente efectivo que tengamos hacia los mercados internacionales, principalmente el que nos preocupa es tener que ir al mercado mundial. Otra parte, señalar que por parte del gobierno federal hay un proceso de análisis para establecer una política pública enfocada al uso de etanol como combustible en los vehículos automotores, como un oxigenante para las gasolinas mexicanas.